Vamos a pasarlo bien Y ya está, a dejarnos llevar ¿Cómo se jugaba? ¡Ah! O sea, gasto energía cuando me... Uh, es difícil, eh Es bastante difícil Muy riqueza Está siendo complicado Oh, Dios mío, ¿Dos serpientes? Uff, no sé si lo conseguiré No lo sé ¿Qué? Buat No lo sé si lo haré 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 A ver la cola Baja para el espada Oh no, pero ayúdame, comandante ayúdeme Baja para el espada Baja para el espada Baja para el espada